Ponme la mano caridad, que yo me muero de dolor, ponme la mano caridad, ponme la Ponme la mano caridad, ponme la Ponme la mano caridad, que yo me muero de tomar, ponme la mano caridad, ponme la Yo me muero de dolor, yo me muero de dolor, yo me muero de dolor, yo me muero de dolor Yo me muero de dolor, yo me muero de dolor